No puedo perdonar el Señor, no es desesperadamente enojado, no es desesperadamente enojado, no es desesperadamente enojado, perdonar el Señor. Perdón, Señor, perdona tu pueblo, perdóname al Señor. Con las heridas de mi esposa Con los alunos de la ciudad De la cama de Dios Con a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Con mucho amor y deseo de consolarme Como mi corazón se llena de tristeza Por la insensibilidad de estos verdugos Que me fuerzan a cargar con la cruz Pero quiero decirte que la llevo sobre mis hombros Por el mucho amor que te tengo Y os tengo Y sobre todo para enseñarte a sobrellevar Todas las cruces de tu camino Pídeme fuerza cuando no puedas más Y abraza todo tipo de cruces y sufrimientos Con amor y sin cajarte Limítame en las orejas de tu caminar Siempre me tendrás a tu lado Confía, hijo, en mi amor Respondemos, nos ha salvado Señor Por tu muerte y resurrección Nos ha salvado Señor Continuamos caminando Riva Frecha Tomará el siguiente relevo Hoy en día Hoy en día Hoy en día Hoy en día Otra tú Estaba sola La cruz revivirte al mundo. La cruz que me golpean y me tiran sin compasión. Y es tan grande el peso de la cruz que ya, sin fuerzas, caigo por primera vez. Hijo mío, besa la tierra como yo la besé en mi dolor y recobra fuerzas conmigo para seguir adelante en el camino del salvario. En esta cruz te llevo sobre mis hombros el peso de tanto pecado, de tantos desprecios, de tantas ingratitudes. Llevo sobre mis hombros tus diferencias, tus faltas de amor, tus desprecios y tanto mal, que caigo y no puedo más. Aprende, hijo, a levantarte cuando te veas sin fuerzas, cuando te veas caído, besa la tierra de tus debilidades y conmigo levántate. Coge fuerza con mi amor y camina. Camina haciéndote fuerte ante tus debilidades. Piensa que estas caídas son el resorte para no desvallecer y seguir adelante con alegría en el camino cada día. Y yo seré tu fuerza para soportar todas las luchas. Sígueme en mi obra de amor contigo. Por tu muerte y resurrección nos has salvado. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz se diviste al mundo. Continúa conmigo camino del calvario. Observa como mi madre sale a mi encuentro. Me acompaña en todos los momentos tan duros. De pronto, perdida entre la multitud, aparece y se encuentra conmigo. No sabes qué consuelo recibo. Qué alegría y qué alivio al verla. Pero qué dolor al ver cuánto sufre al verme en tal estado. Al encontrarme con ella siento el aliento, el consuelo, la fuerza y el apoyo que necesito para seguir adelante. Sé que ella sufre conmigo y sufre todo lo que pasé en el camino del calvario hasta morir. Es el martirio de dos corazones que se aman y que aman locamente a la humanidad. Piensa que cuando te sientas mal o te cubra la soledad y el sufrimiento siempre, siempre tendrás a tu lado una madre que es María. Ella te dará ánimo para dar sentido y para pasar con fuerza todo lo que te hace sufrir. No dejes de pedirle ayuda y sentirás su compañía y su consuelo para seguir adelante. Sí, contempla esta escena y observa todos los detalles de este consolador encuentro de una madre y de su hijo que juntos sufren con amor la pasión. Me veo solo, me acompaña mucha multitud, pero nadie se compadece. Solo tengo a mi madre. Qué gracia te doy. Por tu muerte y resurrección, nos has salvado el Señor. No, 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 no. Velda toma la cruz en esta quinta estación. Observa cómo cada vez voy perdiendo fuerzas. Mi agotamiento es tal que los soldados, al verme en este estado, tienen miedo de que me desfallezca en el camino. Y, ¿sabes lo que hacen? Buscan a alguien que cargue con la cruz y me ayude a llevar esta carga en el camino. Casualmente, tropiezan con un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que volvía de su granja y le fuerzan a llevar mi cruz, cargándosela sobre sus hombros. Fíjate cómo Simón coge la cruz de mala gana y a la fuerza, pero, movido por mi ejemplo, la abrazó y fue su conversión y la de sus hijos. Aprende, con el ejemplo de Simón, ayudar a llevar las cargas y sufrimientos de los que veas en tu vida diaria. Piensa en los que más sufren y sé su cirineo, pero, oye, hazlo con amor y desinteresadamente. Cuántas gracias le di en estos momentos. Hoy te digo que cuando veas a tu alrededor a alguien que sufre, no pases de largo. Piensa en mí, que estoy cargado y me tienes que ayudar. Señor, no dejes nunca de ser cirineo. Recibirás mi recompensa. Ha sido la quinta estación del cirineo que ayuda a Jesús a llevar la cruz. Por tu muerte y resurrección, nos ha salvado, Señor. Caminamos. Voy avanzando en este dolor de su vida azul y recibo más consuelos. Antes fue el cirineo y ahora es esta mujer llamada Verónica. Mira cómo mi rostro está desiludado por tanto sufrimiento. La sangre, los anulatos, el polvo, el sudor. Yo surgo con una mujer del pueblo llamada Verónica. Yo comprendí el motivo de sus lloros y me volví hacia ellas y les dije la frase que ya conoces. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestros mejores hijos. ¿Sabes lo que quise decir en medio de mi estado lastimoso? Que les agradecía sus buenos sentimientos de compasión, pero que lleno de amor por ellas pensarán en su conversión y la de sus hijos. Quise darles la mejor lección de vida para ellas y para sus hijos. Recibe tú también esta gran lección y cuida tu escala de valores en tu largo caminar. Sígueme en este camino de la cruz y orienta tu vida hacia lo más necesario para tu salvación. Llenas de heridas y sangre por los grandes azotes que me dieron y ante mi vista se las repartieron con toda burla. Ya no tengo nada. Soy, como dice el profeta, el hombre despreciado, desechado y varón de dolores. Fue muy doloroso verme así despojado de mis vestidos. Mi madre, que estaba allí presente, ¿cuánto sufrió, viendo que mi ropa, que ella hubiera realizado con tanto dolor? La creamos. La cruz de toda paz y la verdad la encontraré. Cuando caer con la cruz de los demás me salvaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Décimo, tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Gracias! Contempla esta escena tan conmovedadora. Estate presente en todos los momentos y consuela a mi madre. Como el día siguiente de mi muerte era sábado tan solemne para nosotros, los judíos pidieron a Pilatos que nos quebraran las piernas a los conflictados y nos retiraran así de mi tierra. Quebraron las piernas de los ladrones y a mí, como me vieron ya muerto, para asegurarse de que no tenía vida, uno de los soldados atravesó mi costado con una lanza. En ese momento os di mi máximo amor. Como ya no tenía nada que daros, os ofrecí toda la sangre y agua que tenía en mi cuerpo. En silencio piensa en el máximo amor que os tengo. José de Arimatea y Nicodemo y mis discípulos se acercaron a la cruz. Me desclavaron cuidadosamente. Con toda reverencia y dolor me quitaron los clavos de las manos y de los pies y entregaron mi cuerpo a mi madre. Y yo me puso en su regazo y dio rienda suelta a su dolor y amor de madre al tener esfuerzos únicas de asumir. Que escena tan llena de amor, dolor y ternura de mal. Ves a mis llagas como ella, consúlala y llénate de cariño con mí y con mi madre. En silencio contempla estas venas. Por tu muerte y resurrección. Muchas gracias a Dios, Señor. Caminamos ahora hasta la misma plaza de la parroquia y allí Inalda tomará la cruz en la catorce estación. Inalda tomará la cruz en la catorce estación. La cruz en la catorce estación. Gracias. Gracias. Décimo cuarta estación. El cuerpo de Jesús es sepultado. Le adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No te pierdas esta preciosa escena. José de Arimatea y Nicodemo tomaron mi cuerpo de los brazos de mi madre. Y con todo cariño y cuidado, lo envolvieron en una sábana limpia. Y en el sepulcro nuevo que José había comprado, me enterraron. Todos los que tanto me querían, estaban contemplando esta escena, viendo cómo quedaba mi cuerpo encima de la losa en el interior del sepulcro. Allí estaba mi madre, las mujeres que me acompañaban. Juan y tantas personas que me habían seguido. Rodaron una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Todos tristeza y soledad. Yo he muerto y ya no estoy con mis discípulos, ni con mi madre. Pero en el fondo había una esperanza en todos, creyendo en las palabras que tanto había repetido que resucitaría. En estos momentos, te invito a que nunca pierdas la esperanza en tus momentos de dolor y muerte. Piensa que yo siempre estoy con vosotros y que con mi ayuda verás la luz, la alegría y la vida a tus muertes. Pero te tienes que enterrar en mi corazón y allí dejarte transformar. Entra en mi interior y sentirás el consuelo y la alegría de mi presencia en tu vida. Deja tu vida en mí. Por tu muerte y resurrección. Al entrar en el templo parroquial encontraréis en los bancos una hoja con las consideraciones a modo de examen de conciencia inspiradas en cada una de las estaciones. Los que podáis tener acceso a ellas, pues desde ahí hacéis vuestra oración. Los colocaremos en los bancos. Podremos estar sentados, descansando así un poquito de este recorrido. Y nuestro arcipreste, don Víctor, hará la consideración de esa llamamos decimoquinta estación en Cristo resucitado. Y es lo que celebramos cada domingo en torno al altar en cada una de nuestras parroquias, de nuestros templos parroquiales. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en él está la salvación. ¿Cuándo se utiliza esto? Gracias. 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 Gracias.